¡Li! ¡Li! ¡Sí! Colocan la percha con los trajes para hacer pruebas con los colores del escenario. Este es el ensayo de Tommy Sheila, el que vimos ayer por Kevarni de copas. El que vimos ayer por Kevarni, el que vimos ayer por Kevarni de copas. El que vimos ayer por Kevarni de copas. El que vimos ayer por Kevarni de copas. El que vimos a 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 Kevarni de copas.